Hola ¿Qué? ¿Qué pasó? Permiso Pero no te vayas ¿Qué? No te vayas que no te haré nada No, mano A ver, ¿dónde se metió? Sí, señora ya querida ¿Dónde está? Mi estrés, eh Hola 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 Saludos, salud Hola Hola, preciosa Muy bonito ¿Y no hay más? Ah, ya hay otro sensual Ah, acá hay otro, hola ¿Cómo te va? Bien, gracias niña Hola Hola ¿Cómo te llamas? Gato ¿Y tú? Yo también me llamo gato ¿Y tú, sensual de por atrás? Yo me llamo gata ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo tigre Ah, ¿les puedo poner un nombre? No creo que me recuerde, pero... ¿Sí? Bueno, despídense